Debo conseguir el antisuero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Giyoto y convencerles de que abandonen esta contada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale, Norman se dispone a pillar el antisuero. Informaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y te accederán. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh, no. Será el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranquil, yo... Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Sí, pero... Era eso. Básicamente. ¿Veis? Este lleva traje. Es malo. Nosotros llevamos capucha. Llevamos disfraz. Ábrela. Prip. Uy, la he hecho acuestrar. Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir a Lía en el laboratorio. A noquear francotiradores. Un chilo negro y con una palo blanca. Un raben racista. ¡Espan было... Un intento. Tengo que deshacerme rápido Joder, están atacando el mondongo esto Joder, están atacando el superhéroe Joder, me laco, ya anda Aunque quieras tú, eh He dicho lo que es Sable cumple con su palabra No creo que quieran formar equipo Hasta las narices de que acabes con Nuestros agentes Spiderman ¿Crees que he sido yo? Tienes que estar de coña Joder Joder Tengo que hacerlo rápido y entrar Estoy muy concentrado Por eso no hablo Como abre la cago Deberíamos estar en el mismo Vale, corta Vale, no podemos entrar, ¿no? ¿Si? ¿Por qué eres tan pesada? Que pesada que Ups Ha sostegado a mis hombres Destruido mi equipo Y costado millones a mi cliente Dame una buena razón Para que no te mate Ahora mismo ¿Por qué os hemos restado? No me caes bien ni yo a ti Pero Lee tiene a tu cliente Dentro de este edificio Ahora mismo Y va a matarlo Si no hacemos algo al respecto Podemos luchar entre nosotros O contra Lee Pero no ambos A ver, primero contra Lee Y luego contra nosotros Perfecto A mi me vale Lee está descontrolado Protege a Osborn Hablaré con ellos Mis balas hablarán tus cráneos Vale, Lee Basta de huir Esto se acaba hoy Esto es de locos He de hallar la manera De llegar al Martin Lee Que conozco Vale, ¿Qué es? ¿Abajo? No hay otro camino Sí Abajo Vete, Spider-Man Esto es entre Osborn Y yo Sé lo del accidente Sé lo que les pasó a tus padres, Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn Me he caído ¿Por qué no se engancha? Peter Engánchate Hijo de mí Mis padres murieron por mi culpa Por lo que me hizo Osborn Eres más que tu pasado No permitas que te controle He intentado ser el orgullo de mis padres Hacer honor a su legado Por eso dijo que los Que le habían abandonado Pero para eso La justicia debe caer sobre Osborn No te dejaré hacer esto, Martin El dolor de Lee Su ira Están alimentando su poder ¡Ah! Daex, me queda, literalmente, esta misión y otra y acabo ya el juego, y ya está, me quedan dos, esta y otra, digo, claro, es que si chapo ya, dejo para mañana dos misiones y acaba el directo en media hora Me va a tocar cenar con vosotros Fue un accidente, solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Esto no te devolverá a tus padres ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¿Por qué? Intento salvarte a ti, Martin La venganza No dejes que la venganza gane ¡Lucha! El poder de la amistad Vale, no le puedo pegar, ¿no? O me estoy pegando No lo sé Ah, vale, cuando se vuelve normal es cuando hay que pegarlo Vale Tirándole monitores Vale, no es pegándole de forma normal Ah, sí, espera Mira mi madre Mira mi madre, como me trae la cena Porque sabe que estoy en directo Madre como es para todo ayuno Para la cita ahí Pescaíto Pescaíto Ay, ¿cómo es? Pescaíto Conectado Sí ¡Ey! Esto es el que soy No, veía el monitor Eso es el que me pesa eso Los crímenes de Osborn Pesarán sobre ti A mí de aquí Dale, suda la palla Ahora sí Ataque de pincho Está de pincho No, veía el monitor Está raro Lucha, Martín Puedes dejarlo No Osborn Debes tu río Sé que puedes vencer al demonio, Martín Vencer al demonio? Yo soy al demonio ¡Áltima! Ese demonio es grande Muy grande Osborn y tú compartís Todo esto acabará pronto Espero que sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Y darle gente? Ahora sí Mi voluntad es mayor que la tuya ¡Eso sea lo que es! Sushi, no pares No puedo rendirme ¡Ya casi está! Osborn Debe pagar Lo sé Pero esta no es la manera, Martín Oh, por lo vivo Oh, no 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 ¡Gracias! Atrapada, ¿eh? ¿Otto? Esa cara que pone... Me irrita. Ni te imaginas lo satisfactoria que es. ¿Listo para el acto final? Sí. Está sangrando ahí en el suelo. Oye. ¿Dónde está Otto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. No. Al hospital, no. Al hospital. Ahora sí que tiene matemáticos de huesos rotos. Ahora sí Momento cinemática y yo Momento a mear, ¿vale? Os la dejo puesta Ahora vengo yo, vengo volado Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale, hace mucho tiempo, pero dé lo que pueda Trae mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada Gracias Agradecemelo, no muriéndote Oh, Dios mío Vivirá Debe descansar Ay, no, la tía May ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto ¿Tiene el antisuero? No sé si puedo vencerle Puede que no Quizá es Piedermann que necesite ayuda de su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos Seguro que encontrará una debilidad Está perfecto Sangrando ahí por la boca A por ellos, tigre Rar ¿Qué pone? ¿La araña? Esa es la araña que picara a Miles Ep Pone Ep Ep Es exclamación Así es Así es Es escondida Esta sí Sí De aquí empieza Speeder Miles Morales No, porque el Speeder Miles Morales También se llama Spiderman, ¿no? Esa araña Luego se va a usar en el Zeta 6 Saldrá anciana, ¿eh? Esa araña, entonces Mira, o sea 50.000 costillas rotas Y el chaval se sigue moviendo Como si nada Sí Solo queda, literalmente Una misión Que es esta última Tenemos traje blanco Uh, esto me mola, ¿eh? Traje de cómic Y nos quedan dos más En MM3 En MP3 Ah, ah Eso Diseñé la interfaz Así que puedo destruirla Algo habrá en el laboratorio Que me sirva Atención Están robando en un centro De distribución de alimentos Necesitamos agentes Entenderlo Y respondan No tenemos tiempo Para nimidades Tío, tengo que cambiar de nuevo Tengo que dejar Nueva York Los últimos acontecimientos Me hacen dudar Que rescataras a Osborn Pese a su odio Eso me ha afectado Debo volver a casa Pensad en la vida Que he escogido Hoppe Te echaré de menos a ti Y a tu escuadrón letal Por desgracia El escuadrón letal Se queda Aunque yo me cuestiono Nuestro trabajo Ellos no Y Osborn sigue pagando Lo siento Casi son buenas noticias Ya ves Te echaré de menos a ti Y a tus chistes cutres Spiderman Hasta la vista Que mujer tan extraña Y violenta Así es Deba Esto es De mejorar De mejorar De tu equipo Y hablar Antes de terminar La historia Vale Nada Nada Vamos para allá That's The last Mission Va a ser Literalmente Acabar directo Y irme a la puta cama Literalmente Hasta el día siguiente Está reventadísimo Hicimos lo imposible Doc Pero ahora Debo destruirlo Con una pequeña Creación También sale Sin la máscara Con cualquier traje El traje MK12 ¿Es este? ¿Y dónde tiene Los bolsillos Este chaval Porque es todo En celito No me gusta Traje Unama Matita Buen traje Unama Matita ¿Quieres que te suplique? El traje no está mal Pero no entiendo Por qué el color amarillo Y negro Supongo que porque el traje De El mundo conocerá La verdad Oto Está hecho con Esos Materiales Supongo Cuéntales Cuéntales lo que hiciste No Nunca Lo has construido todo A base de mentiras ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¿La carta? ¿Por qué no no mata a Jamber De subir al tejado Para que Spide Mantenga tiempo De llegar Porque lo quiere Torturar a primera Porque realmente No lo quiere matar Quiere destruirlo Muy bien O hacerte en un sitio Escondido También Ahí sí Ahí sí No lo valías mínimamente La pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado Oto Y siempre lo serás ¡No! 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 Pero sí Debería De hacerlo En un sitio Escondido Donde Spiderman No puede encontrarlo Pero como Los villanos Los villanos Son así Te cuentan el plan Antes de matarte Dame la impresión Oto Ya ves toda tu vida Ayudándonos Díame Ella está mala Por favor Te enfrentas Al hombre equivocado Pero como Quien Se viene ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero Cuando Osborne Pade por sus crímenes Rebastecimiento ¿Me cura esto? ¡Ah, no! ¿Medía? ¿Materiales? ¡Uy! Buena, ¿no? Ah, pues no Tú dame el antisuero Ya has hecho bastante Para mirar a Osborne ¡No! O sea ¿Qué es lo que haces? ¡Siempre vuelve! ¡Tienes que perderlo! Quiero mirar una cosa rápida Si puede ser La normalidad destruida Recarga distante En los disparos De arsulujo Que llevas en el momento ¡Tudo! ¡Basta de huevos! No se está escuchando a ti Que está pidiendo el antisuero Es tal cual ¡Dámelo! Y yo me voy Nos vamos No sé qué tengo que hacer aquí ¡No sé qué tengo que hacer aquí! ¡Joder! La que estoy pillando Sube, 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 sube Hermano Me quemo todo el rato Soy imbécil Soy imbécil ¿Qué me pasa en la cabeza? No me has dejado elección Tal cual No sabía que el suelo quemaba No lo entendía Digo ¿Dónde me engancho? ¿Qué hago? No lo entendía Perdón, gente Soy imbécil Perdón Por todo lo que soy yo No me he dejado el suelo Entregaré el antisuero Cuando Osborn Pague por sus crimes no es malo esto si no sabes que es si no sabes que significa siempre vuelve tienes que perderlo va a ser a la de 3 esto ahora si ahora si entendiéndolo si su hijo se está muriendo la gente se muere necesitan el antisuero ya curaré esta ciudad después de acabar con Osborn no he entendido eso es raro parañitas déjame salvar la ciudad después haremos lo que quieras ya tengo claro lo que quiero ahora lárgate antes de que te haga daño ya me estás haciendo daño sobre todo a la tía May que imbécil ¿cuánto te paga Osborn por protegerla? y quiere que Osborn pierda todo no lo estoy protegiendo solo quiero salvar la ciudad ya pero a Osborn le suda la polla su hijo o sea o sea Otto lo único que quiere es que el mundo vea como es Osborn en realidad o sea lo que él sabe me va a pegar hijo de la gran puta no aún no ¿y a ese? ahora sí con esto me 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 cuero te prometo que Osborn responderá de sus actos mentiroso eres como Osborn un despustero vale bien que le tiro que le tiro que le tiro que le tiro que ha sido del hombre que quería ayudar a la gente mierda estoy esperando al suelo soy imbécil el perdedor ha desaparecido si quiere que se cante es más sencillo juan definitivamente basta de juego vale vamos a volver otra vez fin que no ostia le ha desactivado los los artilugios menuda decepción Parker lo sabías intenté avisarte Peter pero no me escuchaste lo sabías no te saldrás con la tuya a Peter le doy porque aunque lo supiera no más ha seguido igual para mí lo ha hecho igualmente era obvio que lo sabía pero Peter no lo sabía que él sabía que ellos nunca lo entenderás ha sufrido como yo yo puedo hacer cuadrado y esquivas con esta partícula no veo bien el detector piensa en el hombre que eras ese hombre ya no existe no puede salvarme Peter entonces tendrás que salvarte a ti mismo eres mi héroe significa mucho para mí pobre Peter lo que sufre o sea lo que sufre es flipando ya te has cansado no es cansancio es dolor no ¡Oto! ¡Para! esta es tu última lección Peter si quieres cambiar el mundo tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles no ¿Oto? no, eh estoy de de acuerdo ¡no! 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 el actor de doblaje de la antisuero voz no no se ha roto no se ha roto En inglés, esta parte, tendría que haber sido... Dártela... ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. Suerte que me entieste y no le remaste. ¡Que nunca te entieses! Imagínate esta escena con el puto Tom Holland, ese pucho. Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás. Aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores. Aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Querías ser exactamente como tú! ¡Todo por la boda! Sería bastante... Por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas... Haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! En prisión. Como me internen... Se llevarán mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... Que nunca me abandonarías. Lo prometiste. Ahora coge y le haces en la cabeza. Se lo carga. Y además... Te gustaría saber... Que tu secreto está... A salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter. Aunque sea lo que más me dola... Peter, ¿a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Él literalmente es cine. Y literalmente... CINEMA. Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. El juego es... No, este juego es... Es Batman. Pero le he puesto muertos. Hostia. Te dejo unos minutos. O su tía. O su tía Mei. O el resto de la humanidad. Difícil... Difícil decisión, ¿eh? No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Aquí tengo el antiguo. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? No. Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Rabin. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Es como su madre. Ha salvado a través de ti. Tú no la harías. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. O sea, Rabin. Tú estás en la piel de Peter. Ahora dices... A ver, es que mi tía... Ha bebido suficiente. Que se muera. Hermano, que no puedes. Que no puedes. Yo me rayaría. Rabin. Pensamos diferente. Pensamos como héroes. No como villanos. Me ha quedado buena frase. Hostia. Ha muerto. No daba tiempo. No daba tiempo. O sea, tú imagínate que usas el suero con tía Mei. Y se muere. Igualmente. O sea, ni Nueva York, ni tía Mei. Puedes ser Harry Potter y dices ser Darth Vader. ¿Prefieres sacrificar a la humanidad? Sí. Sí. Un momento egoísta puede ser. Acuérdate de esta frase de un héroe dejará morir a lo que más ama por la humanidad. Un villano dejaría morir a la humanidad por lo que más ama. Cuando ayudas a alguien, ayudas a todos. Buena frase. Soy un villano. Literalmente. Sí, soy... Yes. Quiero ver el mundo arder. Un gran poder. Un chavio viejo. Un gran poder conlleva un genocidio. Literalmente. Lo dijo eso el tío Ben. ¿Y bien? Hola. Mary Jane Watson. Editora asociada. Enhorabuena. Gracias. Sabía que podrías. ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? Oh, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico. Y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad. Nada, así que... Ya. Bueno. Ya no te lo gustó, rostros. Hombre, Robin, han pasado tres meses. Ya se han curado. Pero la masa es otro asunto. Ya se han curado. Se han parado tres meses, claro. ¿Vas de camping? Oh. Mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No. Quiero decir que sí. O sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero... Se viene, ¿eh? Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Uy. Se lo dijo, se lo dijo, se lo dijo. Que se besen, que se besen. Oh. Un pan, un pan más la piel roja. Es cine. Este juego es la boya. Este juego es la boya. Es literalmente cine. Es literalmente cine. Juegazo. Juegazo. 10 sobre 10. 10... 10 de 10. 10 de 10. Vuelvo a jugar lo que no era el principio. Eh, voy. Espérate. Voy a volver a jugarlo, ¿vale? Desde el principio ahora. Bueno, no soy un experto. Ah, si tienes... Se da por favoritos, literalmente Marvel. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. ¿No es el mismo apartamento que, por ejemplo, que tiene Tom Holland en las películas al final? ¿Que se va a vivir solo? Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que... Me han estado pasando cosas raras. En el cuerpo. ¿Por qué Tom Holland se despierta? ¿Y se despierta? Ya, 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 ya. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No, no es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te lo enseño. Las firmas. No, no tienes que... Las firmas erecciones, literalmente. Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Son los nuevos apartamentos de todos los Spidermans. Ah, vale, vale. Pues, gente... Vamos a dejar aquí, en el día de hoy, porque ya ha acabado, Marvel Spidermans. Pero, no entiendo el final, que la araña pica a Miles y se convierte en Spiderman. Tiene los mismos poderes, que es la araña que estaba experimentando Osborn. O sea, Osborn no, eh... Sí, Norman en su laboratorio para conseguir los poderes. Que por eso estaba investigando a Spiderman. ¿Sabéis qué implica esto? Que quizás mañana... Mañana hay... Para que vayanse. Quizás mañana... Estamos con... Marvel Spidermans... Miles morales. Puede ser que mañana empecemos... Una nueva aventura con... Una persona. Nueva. Stanley puede ser tan orgulloso de tu juego y de tu naturaleza, hombre. O sea, literalmente orgulloso. Entonces... Eh... Nuestro Spidermans, paseador de perros... Y yo... Os deseamos a todos una buena noche. Y nos vemos en el próximo directo. Descansen, tengan sus primeras elecciones y recordad, un gran poder conlleva un gran genocidio. Adiós. ¡Faltaba tan poco! Pero no me rindo. Encontraré una cura. Lo prometo. Te quiero, hijo.